... Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra Comisión. Oficio del Subsecretario del Interior, por el cual responde a solicitud de la Diputada Señora Anullado sobre el procedimiento de envío de información dentro de los organismos dependientes de esa subsecretaría. Oficio del General Director de Carabineros de Chile, mediante el cual acompaña dictamen de la Contraloría General de la República respecto a la situación de los señores Franzani, Cifuentes, Victoriano Creps, Galleguillo Durán y Contreras Figueroa. Oficio del Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE, mediante el cual responde nuestro oficio y remite situación laboral que tenía el señor Camilo Catrillanca. Comunicación de los diputados señor Miguel Mediado y Jorge Rangiep y de la diputada señora Araceli Leuquem de la Bancada de Renovación Nacional, por el cual justifican su ausencia a la sesión de hoy debido a que se estirán a una reunión con el Presidente de la República del Oficio del Secretario General de Carabineros de Chile, por el cual informa que el Director de Inteligencia Policial de Carabineros de Chile, General señor Patricio Escobar, fue notificado para concurrir a la sesión del día de hoy. Confirmación para asistir a la sesión de hoy de la vocera de la Red por la Defensa de la Infancia o Almapu, señora Onésima Riquelme. Excusas por no poder concurrir a la sesión de hoy del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, señor Luis Masferrer Farías, la cual hace mediante oficio 158 e indica que se encuentra impedido de participar en esta comisión investigadora por tratar materias que no serían de su competencia. De la profesora del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Mirna Villegas, debido a que los lunes hace clase durante todo el día del historiador y académico de la Facultad de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, señor Pablo Marimán y del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Higoportales, señor Carlos Peña, quienes para el día de hoy habían contraído compromisos con anterioridad. Y finalmente excusas del profesor de Historia y Consejero Nacional de la CONAVI, señor José Millalén, quien se comunicó telefónicamente para informar que no podrá concurrir a la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, señor Presidente. ¿Sobre la cuenta? Diputada Gertz. Gracias, presidente. Le solicito que reiteremos la citación al director de la ANI, puesto que no corresponde que él no concurra calificando la temática de esta comisión investigadora y que la citación nueva se haga con la referencia a la facultad que tenemos constitucional en el artículo 52, artículo 52, me parece que es el primero, el letra C, y además el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso que establece la sanción en el caso que un funcionario público se niegue a concurrir. Gracias, presidente. ¿Diputado Mayado? Presidente, yo quisiera ver si existe la posibilidad de que los fiscales han avanzado, porque hemos citado a fiscales y no han venido, y puedan enviarnos a esta comisión para hacer las conclusiones, lo que ellos han avanzado por su lado en la investigación de Catríanca, en la parte judicial, si pudiéramos nosotros pedirle a ellos para que nos hagan llegar eso. El fiscal, pero podemos pedirle, invitarlo a que venga. Yo quisiera señalar que ya estamos en el mes de junio, entrando a un periodo de cierre, acercándonos al periodo de cierre, por lo tanto hay que hacer una buena programación de las sesiones siguientes. Dentro de esas podemos, obviamente, consignar la que señala el diputado Mayado, e insistir en la citación con el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, toda vez que, al entender de esta comisión, y según lo que nos ha señalado la Secretaría, corresponde su presencia. Le pediría al señor Secretario, si puede leer particularmente el artículo, porque él invoca que solo puede asistir a la comisión de ANI, sin embargo, a la comisión especial, sin embargo, el director de la ANI. Presidente. Aquí vamos a leer donde está escrito lo contrario. Él dice que conforme al tenor del mandato, que da origen a la citada comisión especial, se trataría de una materia vinculada específicamente a eventuales responsabilidades en el marco de una investigación penal, que hoy lleva adelante el Ministerio Público, por procedimientos policiales. En razón de lo anterior, el primer argumento que da, al tratarse de materias que se encuentran fuera del marco institucional, que dispone la ley 19.974, que es la ley de la ANI. Este director se encuentra impedido de participar e intervenir conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Es decir, primero el cuento. Es como, o sea, primero tiene que venir y ver qué le vamos a preguntar. Él determina, él está determinando las materias. Claro, exacto. Y después dice, en efecto, si bien en el artículo 39, que yo invoqué en la citación para que él concurriera, entre otro argumento jurídico, si bien en el artículo 39 la ley 19.974 establece que el carácter secreto de los antecedentes de informaciones y registros en poder de los organismos que integran el sistema de inteligencia del Estado no obstará a la entrega que soliciten la Cámara de Diputados o el Senado y otros organismos en uso de sus respectivas facultades, lo cierto es que dicho control externo se ha regulado específicamente en el artículo 37 de la misma ley, argumenta el señor director, al disponer la constitución de una comisión especial de inteligencia para conocer de los informes y antecedentes relativos a las actividades de los servicios de inteligencia del Estado, en sesiones que tendrán el carácter de secreto. Si usted me permite, presidente, yo, el artículo 39 de la ley, ¿qué es lo que dice? Y el 37 para ponerlo en contexto, el artículo 39 que esta secretaria invocó dice lo siguiente, lo dispuesto en el artículo anterior no obstará a la entrega de antecedentes a informaciones que soliciten la Cámara de Diputados o el Senado o que requieran los tribunales de justicia, el Ministerio Público, a través del Fiscal Nacional o la Contraloría General de la República, en uso de sus respectivas facultades, los que se proporcionarán solo por intermedio de los ministros del Interior, de Defensa Nacional y del director de la agencia, en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 9 de la ley 18.018, orgánica constitucional del Congreso Nacional, o por medio de oficios reservados dirigidos al organismo competente, según el caso. Esta norma viene a reafirmar lo que dice la Constitución, que los funcionarios públicos están obligados a comparecer a las comisiones investigadoras. Y él se escuda, dice que solo él vendría en atención al artículo 37, que dice que la Cámara de Diputados, en el ámbito de su atribución de fiscalizadora, constituirá, en conformidad a su reglamento, una comisión especial que tendrá como competencia conocer los informes y antecedentes relativos a las actividades de los servicios de organismos que integran el sistema de inteligencia del Estado. A juicio de esta Secretaría, lo uno no obsta a lo otro. Y prima de la Constitución. ¿Te cuidamos el salve? Presidente, lo que pasa es que está sesionando paralelamente la Comisión de Educación, donde se está discutiendo la situación financiera del municipio de Lota, entonces necesariamente tengo que ir a la Comisión de Educación. Me quiero expulsar para que no quede la idea de que me estoy yendo. Lota. Voy, voy. Adelante. Pero vuelvo. Sí, yo... ¿Acordamos entonces reiterar nuestra invitación al director de la... No, citación. Citación. Lo mismo quisiera señalar que en relación a nuestra citación previa, según lo que nos había señalado el general director, la interpretación que tenía Carabineros de Chile respecto a los señores Franzani, Victoriano, Krebs, Gallego, Durán, Contreras, Figueroa, se nos ha enviado, cierto, un oficio número 57, donde dice claramente que en la situación de los señores Franzani, Cifuentes, Victoriano, Krebs, Gallego, Durán y Contreras, Figueroa, el periodo que medie entre la fecha de la emisión de su respectivo decreto de retiro y aquella que se fije para que se hagan efectivos sus seses, deben considerarse como servicios efectivos y, por ende, aquellos mantienen en este lapso sus obligaciones disciplinarias y administrativas. Por lo tanto, reiteramos, le mandamos copia y reiteramos la invitación a todos. Sí, ha acordado. Ya pasó el tiempo de la citación, pero en todo caso yo entendería que Prima ha sido por tercera vez invitado, que fue en el periodo en que estaban ellos activos. Muy bien, así que también vamos a programar o reprogramar su invitación. Tres, en una de esas vamos a citar al Ministro Chatwick, ¿cierto? No, gracias. Y la otra vamos a reprogramar para esto y en la que le sigue, debiésemos ver o debiésemos ver paralelamente la redacción del documento definitivo. Sí, adelante. Presidente, ¿puedo hacer una pequeña sugerencia de procedimiento? Quizás podrían avanzar nuestros asesores con algunas cosas metodológicas y después nosotros sancionarlas a medida que vayamos avanzando, para poder con tiempo ir preparando la forma en que vamos a hacer la conclusión. Me parece. Ya estamos, habíamos comenzado ya. ¿Ah, sí? Sí, le había pedido yo que algunos asesores hay que comenzar. Así que muchas gracias. Espero que usted se suma a nuestras conclusiones. Conclusión. Cordialmente, diputado. Obviamente, obviamente, diputado, obviamente, obviamente. ¿Algún varios? ¿Sí? ¿No hay? No hay más. Sin más, entonces pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir a las siguientes personas, al director de Inteligencia Policial de Carabineros de Chile, general señor Patricio Escobar Torres, y a la vocera de Red por la Defensa de la Infancia, Wallmapo, señora Onésima Riquel Melianqueo. El director de la Agencia Nacional, ya vimos, don Luis Antonio Maserrer, y el profesor de Historia y consejero de la Conadense, don Miguelense, excusaron, según acabamos de ver. Así es que agradecemos la presencia de tanto el general director, quien está por ingresar, y a la vocera de la Red de la Infancia, señora Onésima Riquel Melianqueo. Buenas tardes, general. ¿Cómo está usted? Tome asiento, por favor. Vamos a saludar. ¿Cierto? General, buenas tardes. ¿Cómo está, general? General, agradecemos su asistencia. Esta es la comisión investigadora vinculada a la muerte de don Camilo Catrillanca en noviembre del año 2018. Y el mandato de esta comisión es algo más extenso al conocer los hechos puntuales que hemos ido conociendo y recabando con cierta periodicidad. Pero tiene que ver también con investigar todo lo relativo a la forma como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Carabineros están enfrentando la situación de conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Conocer los procesos de formación institucional de los efectivos de Carabineros en cuanto a la enseñanza o adoctrinamiento respecto al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Indagar por recursos financieros respecto al comando jungla. Conocer y evaluar las políticas de acción e inteligencia de los procedimientos policiales en el marco del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Y ahí, por cierto, su presencia tiene particular importancia. Es investigar las irregularidades en relación al operativo policial que terminó con la muerte de Camilo Carillanca. Es investigar eventuales vulneraciones de derechos de niñas y adolescentes. Recabar otros antecedentes que puedan conducir en el esclarecimiento de los hechos. Y sugerencias respecto a lo que esta comisión recabe. Debo preguntarle, General, si es que fuese a preguntar algún tema en particular, si usted prefiere que esta sesión sea secreta o pública. No, pública. Perfecto. Muy bien. Gracias. Dentro de eso, varios de los miembros de esta comisión participaron en lo que tiene que ver con la llamada operación Huracán en su oportunidad. Donde el general director de la fecha, el general Gonzalo Blu, cierto, que fue formalizado por asociación ilícita, manipulación de pruebas, etcétera. Y además, existen algunos documentos, particularmente, uno que fue señalado por CIPER, cierto, sobre la exposición, coordinación, zona de control de orden público y que fue elaborada por la exinta Unidad de Inteligencia Operativa especializada de Carabineros. En ese informe, el equipo de inteligencia policial identificó a mediados del 2017 a Camilo Cartillanca como un líder de la Alianza Territorial Mapuche, una de las organizaciones a la que apunta el canabineros como responsable de la violencia de la Araucanía. Y su foto se insertaría en un cuadro de los líderes mapuches identificados como blancos a seguir. Entonces, dos preguntas que al menos yo quisiera como para comenzar en este periodo de su intervención. Si, Inteligencia Carabineros ha tomado medidas especiales respecto que puedan dar por superado lo que se vivió en el caso de Camilo Cartillanca y que tiene que ver con las acciones de la institución respecto a las acciones de inteligencia. Y dos, si, ¿cómo es que aparece Camilo Cartillanca en un cuadro de una persona especial, digamos, que es señalado allí como una persona que tenía alguna condición especial respecto a esto? ¿Ha existido o ha rondado en más de una ocasión en esta comisión la opinión de que Camilo Cartillanca era un objetivo específico de parte de las policías de Inteligencia Carabineros? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Vamos a hacer una ronda de preguntas general? Para que todo eso, para que lo siga. Sí. Diputado Millado. Gracias. Diputado Gers, por acá bien. ¿Quién más? Por su intermedio, presidente. Diputado Millado, diputado Millado, ¿alguien más? Gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera preguntarle, general, a la luz de lo que sucedió, ¿qué falta hoy en los protocolos, porque se ha avanzado, pero en los protocolos, en los reglamentos, para evitar que decisiones que se tomaron por mandos medios, sobre todo sobre el informe, no vuelva a suceder, que dejen espacios a que haya abuso, o incluso que intenten engañar a la autoridad, como sucedió con el ministro del Interior? Me refiero, por ejemplo, al caso, lo que decía el presidente del caso Huracán, o lo que sucedió en este caso. ¿Qué protocolos se están haciendo y se están funcionando? ¿Ustedes lo están probando, lo están chequeando, o están todavía cambiando los protocolos y todavía no lo han puesto en acción? Gracias, presidente. Por su intermedio, bueno, saludar al general Escobar, agradecerle su presencia. Y dos preguntas. Los procedimientos especiales de obtención de información de la inteligencia de carabineros necesitan autorización de un ministro de la Corte, de apelaciones, previa entrega que se le hace verbal o escrita de los antecedentes que fundamentan esa petición. En el montaje conocido con la operación Huracán, de acuerdo a los antecedentes que yo tengo, es que carabineros, particularmente la Unidad Operativa de Inteligencia, realizó acciones intrusivas previas a la autorización judicial del ministro de corte. Entonces, mi pregunta es, respecto a los antecedentes, en el caso del comunero Camilo Catrillanca o de su padre que es dirigente conocido, de su abuelo dirigente conocido, las acciones intrusivas respecto, intrusivas, digamos, como procedimientos especiales respecto a estos comuneros, si fueron hechas con autorización de un ministro de corte y, en seguida, preguntarle a través suyo al general si la Dipulcar le da cuenta de antecedentes relevantes u operaciones en la autoridad política y, si es así, a quienes y a través de quienes se da cuenta de dichas actividades. Gracias, presidente. Diputada Anullado. Muy buenas tardes, general. Mi pregunta es, ¿en qué minuto usted tuvo información respecto al asesinato del huaychaf de Cachillanca y los vínculos que tuvo usted o la información que usted entregó o no al subsecretario Villa, ministro Chadwin? ¿Y qué antecedentes tenía usted respecto al huaychaf de Cachillanca? ¿Si había algún listado de antecedentes de líderes mapuche que, de alguna u otra manera, ustedes tendrían al sindicado que eran líderes del movimiento en la Araucanía? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Diputado Crispi. Gracias, presidente. Sí, general, muy más anterior a lo del caso del asesinato de Camilo Cachillanca, el equipo que usted dirige tiene un archivo que diga o algo similar que diga dirigentes mapuches, o sea, que se busquen en base a esa categoría. Imagino que para ordenar distintos sujetos que la policía, la inteligencia de las policías intenta seguir su comportamiento, tienen que ordenarlo de algún modo. Quisiera saber si en ese algún modo existe la categoría dirigente mapuche. gracias, presidente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Perfecto. Genial, le dejo ahí la palabra. Bien. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio a cada uno de los señores diputados que están presentes en esta sesión. lo primero que quiero decir es que agradezco esta invitación porque ello permite transparentar o resolver algunas dudas respecto de los procedimientos que se llevan a cabo hoy día en la dirección de inteligencia policial, que comando. Asumí esta misión con fecha 28 de diciembre del año recién pasado, cuando fui ascendido al grado de general, bajo este actual mando institucional comandado por mi general señor Rosas, y me designó la misión de ser director de inteligencia policial. El primer lineamiento que me dio el general director es que todas las actuaciones llevadas a cabo por la dirección de inteligencia policial deben ajustarse a derecho. En ese marco, mi gestión de mando, es decir, del 28 de diciembre en adelante, ha sido fundamentalmente basado en tres ejes. Unas, el primer eje es la legalidad de las actuaciones. El segundo eje es un espíritu cooperativo con el sistema de inteligencia del Estado. Y el tercer gran eje es observancia del principio de control interno y de responsabilidad. Respecto al primer eje, todas las actuaciones que se llevan a cabo en la dirección de inteligencia policial se basan en la legalidad vigente. Ese marco está dado por la ley de inteligencia, que desde el mismo concepto de inteligencia nos entrega un primer lineamiento y un primer límite. Inteligencia es todo un proceso sistemático de búsqueda, análisis y evaluación de la información para producir conocimientos relevantes, útiles para la toma de decisiones. Esa es la finalidad de la inteligencia, asesorar a los distintos niveles para tomar decisiones. Por ende, nosotros en ningún caso nos vinculamos con la investigación procesal penal o la investigación criminal, ¿cierto? porque existen otros organismos competentes para llevar a cabo esa investigación. Nosotros asesoramos al presidente de la república a través del sistema de inteligencia del estado o a nuestros mandos institucionales en el nivel estratégico o en el nivel operativo táctico para que ellos tomen sus decisiones en base a antecedentes contrastados, fidedignos, confiables, ¿cierto? y que son seguros para la toma de decisiones. Hablaba yo de ciertos límites que la ley impone. El primer límite es que nuestra investigación, la inteligencia que nosotros recabamos en primera instancia se hace con fuentes abiertas en el contexto de las actuaciones que cualquier ciudadano, grupo, individuo, ¿cierto? puede realizar en contra, ¿cierto? del orden público y la seguridad pública interior. Cuando los antecedentes son de tal relevancia que no se puede obtener información a través de fuentes abiertas como es en la regla general, se procede a la obtención de información a través de fuentes cerradas. Y para ello existen los procedimientos especiales de obtención de información que hacía referencia a la señora diputada, ¿cierto? Pero también tiene límites. No son al llevados a cabo discrecionalmente por la dirección de inteligencia policial. Ellos obedecen a mantener la seguridad institucional, a proteger a Chile y a su población del crimen organizado, del terrorismo y del narcotráfico. En ese contexto es que se llevan a cabo las diligencias especiales de obtención de información. No es por cualquier motivo, no es por cualquier delito. Para ello, claro, efectivamente, existe un procedimiento de obtener autorización de la autoría jurisdiccional, en este caso, un ministro de corta apelaciones, que por dos años es designado para tener el control y la intuición de la ley de inteligencia, ¿cierto? Y a través de él se recurre a los procedimientos de intervención de comunicaciones, intervención de sistemas o redes informáticas, sistemas tecnológicos o escuchas telefónicas y grabación de estas. Por lo tanto, la función de inteligencia está bien acotada en la propia norma y en ese sentido, bajo los lineamientos de nuestro general director, nosotros las acatamos. El segundo gran eje de mi gestión de mando dice relación con la cooperación con el sistema de inteligencia del Estado, es decir, nosotros nos vinculamos a través de la Agencia Nacional de Inteligencia, aportando antecedentes confiables, ¿cierto?, útiles para la toma de decisiones y a través de la agencia, asesoramos al Presidente de la República o a las autoridades que tienen la alta conducción del Estado. Ese es el vínculo con el órgano estatal. De igual manera, nos vinculamos con nuestras propias autoridades institucionales en el nivel estratégico, con el señor general director, o en el nivel táctico-operativo con todas las unidades territoriales a través de la dirección de orden y seguridad para el despliegue operativo y el desarrollo de los servicios policiales en el teatro-operaciones propiamente tal. Y el tercer gran eje de mi gestión de mando ha sido, ¿cierto?, el respeto del principio de control interno que la propia ley lo establece, mediante la supervisión de los recursos materiales, humanos, tecnológicos, que están dispuestos para el cumplimiento de la misión de la dirección de inteligencia, la asignación de los recursos financieros, que son disponibilizados para llevar a cabo las distintas operaciones, y la adecuación de los procedimientos al respeto de las garantías constitucionales y el respeto de la legalidad vigente. Y en este sentido, mi responsabilidad es velar porque no se cometan excesos o abusos en el cumplimiento de las atribuciones o omisiones que la propia ley nos encomienda, ¿cierto?, adecuando los procedimientos al respeto de las garantías constitucionales y conforme a la legalidad vigente. Esos son los tres grandes ejes de gestión de mando a partir del 28 de diciembre del año recién pasado. Respecto a las consultas, claro, como parte de los protocolos de actuación de la dirección de inteligencia es establecer personas que están vinculadas a hechos delictuales, hechos que dicen en relación con alterar el orden público, la seguridad pública interior o, por otro lado, con organizaciones criminales, narcotráfico o terrorismo. Se individualizan personas que han sido captadas en estos cometidos delictuales y se consideran como un blanco. y obviamente esos blancos se monitorean y se les hace un seguimiento y se establecen sus vínculos y se obtiene información respecto de esa persona y su red de apoyo. Desconozco específicamente si el señor Catrillanca se encontraba en este listado de blancos identificado como que ha cometido en alguna oportunidad un hecho delictual que requiere ser investigado desde el punto de vista de la ley de inteligencia para aportar información a la toma de decisiones o aportar información al órgano jurisdiccional para que se inicie un proceso en su contra. Hoy día efectivamente nosotros tenemos listado de blancos que le llamamos personas vinculadas a determinados hechos delictuales en distintos ámbitos. en el ámbito de la esfera estudiantil poblacional social eco extremista en fin distintos ámbitos de interés de la dirección y cualquier conflicto social que surja líderes participantes personas que han cometido hechos delictuales y que de alguna manera desperta la atención del personal que forma parte de la dirección de inteligencia de inteligencia sobre el punto me quedo la duda pero entonces usted como director de inteligencia no tiene claridad si Catrillanca era o no era un blanco Camilo Catrillanca y quien tiene claridad si era o no era un blanco eso fue una parte de la gestión anterior a la mía insisto yo me hice cargo a partir del 28 de diciembre yo conozco todos los antecedentes de la dirección que existen a partir del 28 de diciembre yo no sé si en esa época había un listado donde el señor Catrillanca figuraba y que era un blanco preferente era una persona perseguida como aquí se ha señalado gracias me entiende precisión precisión sí precisión gracias presidente a través suyo el general evidentemente en una institución no cierto tan jerarquizada por una parte y tan importante dentro no cierto de la institucionalidad del país no parece adecuado ni conveniente que cada vez que se nombra a un nuevo director en este caso de la unidad de inteligencia digamos el director está en conocimiento solo de lo que es su gestión porque lo que ocurre en inteligencia es una cuestión institucional no es un problema de resolución o de responsabilidad de quien estuviera en ese momento a su cargo de la dirección porque si no sería una información tremendamente fragmentada el punto hermano gracias terminemos la exposición porque están los diputados Crippi que ya hubiese Zafirio que después y continuamos por favor general efectivamente usted tiene toda la razón y así es como debe ser el tema está en que todos los antecedentes vinculados con la muerte del señor Catrillanca están en poder del órgano jurisdiccional por lo tanto cualquier consulta de listado de procedimiento están bajo ese amparo esa esfera entonces yo no sé si existió un listado o no existió un listado en mi gestión de mando no está ese listado en que el señor Catrillanca figura o figuraba y cuando yo lo consulté para conocer la historia conforme a lo que usted acaba de señalar muy bien ¿cierto? se me dio esa respuesta todos los antecedentes vinculados con el procedimiento donde falleció el señor Catrillanca está en poder del ministerio público y bajo la esfera del juez de garantía correspondiente por lo tanto no tuve acceso a ningún listado al que hace referencia en este minuto general usted antes de ser ascendido al cargo que detenta hoy ¿qué lugar ¿qué puesto ocupaba? tenía a cargo la fiscalía administrativa de la zona metropolitana de Santiago que a mi juicio es la fiscalía más importante a nivel nacional que existe porque tiene jurisdicción sobre todos los hechos suscitados a nivel de dirección general y zonas de Santiago perfecto ¿terminó? ¿le hacemos las preguntas? sí creo haber contestado ya a las interrogantes ¿no? perfecto creo que un caso es que en esa intervención de Zafirio Crispi Hertz ¿el micrófono? sí diputado Zafirio después gracias presidente buenas tardes general muchas gracias por comparecer a la comisión yo le quiero hacer un comentario y después algunas preguntas lo primero es comentarle que durante cuatro años me correspondió presidir la comisión de control del sistema de inteligencia del estado esa comisión es una comisión especial que funciona con carácter secreto que no está integrada por 13 miembros como es lo habitual en la cámara sino por solo 7 miembros que son juramentados y no pueden ser reemplazados durante todo el periodo la función que cumple esa comisión sí se puede referir porque está establecida la ley que creó la agencia nacional de inteligencia es precisamente preservar o buscar la forma como preservar que el funcionamiento de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas y de las policías funcionen con estricto rigor en apego a la constitución y la ley por eso me llama profundamente la atención y se lo debo decir por su intermedio presidente las afirmaciones que ha hecho en cuanto a que ignora si Camilo Catrillanca estaba en la nómina de blanco las instituciones públicas y particularmente las de inteligencia son un continuo el sistema de inteligencia de carabineros la unidad de inteligencia de carabineros no comenzó cuando fue usted designado a cargo general comenzó mucho antes y la información que acopia los sistemas de inteligencia así está la ley permanecen en los respectivos servicios en el caso de las policías con las obligaciones legales que usted ya señaló y en el caso de las fuerzas armadas básicamente para preservar nuestra seguridad territorial en caso de verse esta amenaza entonces ya a lo menos me llama la atención que usted sostenga quien no sabía si Camilo Catrillanca estaba dentro de esta denominación de blancos expresión que en lo personal me parece bastante poco apropiada en democracia un blanco es un punto al cual generalmente se le dispara así se le conoce al menos en el ámbito de las fuerzas armadas y de las policías tal vez sería pero esto no es más que un comentario sería interesante innovar en el concepto lo siguiente tiene que ver con que en el mismo contexto no es posible sostener que la información referida a los acontecimientos que concluyeron con la muerte de Camilo Catrillanca son antecedentes que fueron remitidos al ministerio público y respecto de los cuales la inteligencia de carabineros no guardó ningún antecedente en consecuencia no han podido ser conocidos por el señor general entonces la pregunta es si considera esto normal dentro del funcionamiento de la inteligencia o tenemos que incorporar normas legales que le permitan a la inteligencia de carabineros operar de modo más eficiente preservando conservando la información incluso cuando se produzcan investigaciones judiciales que les impongan la obligación de remitir los antecedentes al ministerio público o a un tribunal de justicia y por último la pregunta presidente es al señor general si desde su perspectiva de acuerdo con los antecedentes que ha copiado desde la fecha en que asumió la dirección de inteligencia de carabineros la institución cometió errores ilegalidades o excesos en estos procesos que concluyeron con la muerte de Camilo Catrillanca gracias muchas gracias diputado Zafirio diputado Crispi no presidente solamente que la pregunta anterior no había sido respondida en el sentido de si en esta categorización de los blancos que comparto totalmente lo que dice el diputado Zafirio o sea creo que parte de los problemas que hemos discutido en esta comisión tratan de la cultura institucional de carabineros de Chile cuando carabineros señala como blanco ciudadanos que tienen que ser investigados por distintas razones genera un al tiro una imagínense un blanco que nos estamos imaginando cuando uno habla de un blanco no hay que dispararle entonces totalmente acuerdo con la reflexión que ha sido el diputado lo que yo preguntaba es si en estos listados de blancos figuran personas que en su categorización señala como ser como persona mapuche y sobre eso mismo si es que los hay ¿cuántos ciudadanos mapuches hay en su listado de blancos? Diputada Jets muchas gracias presidente gracias general por haber venido a la comisión yo hablaría de personas de interés efectivamente blanco parece una palabra no adecuada para los tiempos actuales pero si personas de interés y creo que es importante que las instituciones de inteligencia tengan vigiladas estas personas de interés para evitar atentados terroristas para evitar la comisión de delitos y puedan aportar esta información a las instituciones creo que es muy importante esa labor que hace inteligencia ahora justamente por la jerarquización que tiene carabineros yo creo que está en lo correcto el general cuando dice yo respondo desde el 28 de diciembre en adelante que es mi gestión pero nosotros podríamos preguntarle al general director si quisiéramos porque él es el que representa carabineros antes de esa gestión después de esa gestión y el que debiera tener la información acumulada entonces el general cuando dice presidente creo interpretar cuando dice yo respondo del 28 de diciembre en adelante no está diciendo que la información del 28 de diciembre para atrás se borró y está quemada por el contrario que su responsabilidad comienza ahí y obviamente que si las señoras y señores diputados quisieran más información acumulada la persona correcta a quien preguntársela sería el representante máximo de la institución que es el general director y estoy seguro que estaría dispuesto a venir nuevamente a esta comisión y aclarar eso y tampoco sé finalmente esto preguntarle al general si ya está permitido por la ley que él revele si una persona es persona de interés o está en la lista de las personas de interés o no porque quizás en este caso obviamente ya no hay una investigación o ya está fallecida a la persona pero quizás en otras personas que están en listados de personas de interés el hecho que sea secreta esa información es relevante para prevenir futuros delitos y sin conocer cómo funciona la inteligencia de carabinero yo me aventuraría en asegurarle por su intermedio al diputado Crispi que carabinero no hace separación por etnia cuando hace estas listas de personas de interés no hace separación por si la persona profesa una religión o por si es de una ascendencia de algún país determinado yo creo que la inteligencia de carabineros busca a las personas que están relacionadas con la comisión de delitos o con la posible comisión de delitos terroristas delitos en marcha distintos tipos de delitos me podría asegurar sin haber sido nunca carabinero que no están divididos por si son mapuches alemanes españoles católicos judíos o protestantes gracias presidente gracias presidente a través suyo al general escobar insistirle hay una segunda pregunta que se quedó en el tintero insistir si la dipolcar le da cuenta obviamente de las operaciones de las autoridades políticas de ser así que el supuesto indica que sí a quienes se les da cuenta de las actividades de inteligencia o a través de quienes se da cuenta a las autoridades políticas la información relevante que tenga la dipolcar gracias muy bien alguna otra consulta general dijo la bien al parecer no fue suficientemente claro en mi respuesta o en mi aclaratoria hecha al final de mi intervención yo no digo que los antecedentes de inteligencia se hayan borrado para atrás en fecha anterior a mi asunción de mando en la dirección de inteligencia efectivamente existen antecedentes lo que pasa es que los antecedentes vinculados con la muerte del señor Catrillanca fueron puestos a disposición de la fiscalía del ministerio público que está investigando este caso es por ello que cuando yo consulto se me dice toda esa información está a disposición de los tribunales de la fiscalía y de los tribunales de justicia general quisiera hacerle una precisión nosotros no investigamos actos que están vinculados a la acción del ministerio público no es nuestra tarea y obviamente no excederíamos nuestras funciones claramente nuestra función nuestra tarea y para eso la comisión investigadora es para conocer de los actos administrativos y las responsabilidades políticas de los actos de los agentes o los funcionarios del estado por lo tanto no es contradictorio de ninguna manera que el ministerio público esté indagando hecho a nuestra acción que investigadora o si no nunca pudiésemos hacer una comisión investigadora en esa línea entonces nosotros tenemos muy claro que son dos esferas totalmente distintas correcto correcto lo entiendo perfectamente si el tema está en que yo no tuve a la vista antecedente donde figurar el señor Catrayanca en un listado determinado que aquí se dice que ¿hay copias o antecedentes? si existe esa ¿hay copias o antecedentes? están puestos a disposición del tribunal todos los antecedentes vinculados están puestos a disposición ¿la comisión no puede pedir? toda la documentación que se incautó en de la UIUE de la zona donde ocurrió el hecho está a disposición de la fiscalía ¿pero usted tiene copia? ¿usted en su carabinero? copia de esos antecedentes en la o la original o la copia existen distintos antecedentes del conflicto de la situación de delincuencia que ocurre en la zona pero no de la muerte del señor Catrayanca en Dipulcán no hay antecedentes ¿y de su condición de líder que fue la pregunta original que le hice yo sobre Camilo Catrayanca como una persona de interés blanco como señala usted que tuviese carabineros ¿existe esa esa información? si el señor Catrayanca cometió algún delito en la zona debería haber figurado en algún listado como persona de interés ¿cierto? para evitar la palabra blanco no obstante que la palabra blanco no tiene otra connotación más que eso significar una persona de interés ¿por qué? porque ha cometido delito está vinculada con organizaciones o bandas ¿cierto? que se dedican a alterar el orden público y la seguridad pública interior ¿se acuerda que oficiamos al general director para solicitar la información? ¿para qué? ¿precisar? ¿existe? muy bien perdón sí adelante disculpe presidente para precisar el oficio le vamos a oficiar al señor general director de Carabineros para que remita todos los antecedentes que obren en su poder respecto de señor Catrayanca en qué contexto de la agencia de la dirección de inteligencia manteniendo su carácter ¿cierto? que tiene la institución ya perfecto ¿sí? muy bien en materia de inteligencia ¿está? muy bien obviamente que para contestar la pregunta al señor Crispi ¿cierto? existen en los distintos ámbitos de interés de la dirección de inteligencia policial existen como ya lo señalé anteriormente personas de interés que fueron aparte obviamente de un listado de personas de interés Carabineros no hace discriminaciones no hace segregaciones no hace grupos no discriminan en relación a ninguno de los habitantes de nuestra sociedad se vincula con todos ellos nuestra labor fundamental se hace a través de las de las de las personas de la ciudadanía nuestra nuestra principal énfasis está precisamente en ello en un acercamiento a la comunidad por lo tanto nosotros no discriminamos si es de una determinada etnia si es de una determinada raza si es de un determinado grupo nuestras personas de interés son aquellas personas que atentan contra el orden y la seguridad pública o que pertenecen a organizaciones criminales organizaciones terroristas organizaciones vinculadas al narcotráfico esas son las personas de interés nuestro por lo tanto efectivamente en distintos ámbitos hay listados de personas que son cabecillas están vinculados están de alguna manera relacionados con la comisión de estos hechos delictual y si en la comunidad mapuche existen personas vinculadas a estos hechos claro que hay un listado de ellos listado que obviamente es secreto no lo puedo revelar en este minuto para ello habría que disponer de una sesión secreta ¿cierto? y pedirlo a través del ministerio interior como está dispuesto en la ley la vinculación para responder a la señora Hertz ¿cierto? también lo señalé la vinculación de la dirección de inteligencia con las altas autoridades del país es a través del sistema de inteligencia del estado es decir a través de la agencia nacional de inteligencia yo me vinculo a través de esa vía con el presidente de la república con el ministro del interior internamente la institución yo me vinculo con mis mandos es decir yo no voy donde el ministro del interior o donde el presidente de la república a reportarle ningún antecedente de los que yo recabe en mi ámbito en mi ámbito de gestión creo que he resuelto las dudas ¿alguno otro comentario pregunta general solo quiero aclarar el presidente a través suyo porque entiendo la prensión que hace tanto el general como el colega Alessandri no se trata de pensar que carabineros como institución discrimina pero yo hago la pregunta porque tanto en huracán lo que se evidenció es que se plantaron pruebas a través de distintos mecanismos para atacar a la población mapuche el informe y en ese sentido creo que es relevante hacer un punto sobre eso yo entiendo que hay información que no pudiésemos conocer por eso yo lo pregunto porque si en el informe me dijeran que el 98% de los blancos son parte de la población mapuche yo diría aquí hay algo extraño ¿cierto? y por eso hago la pregunta en el sentido para poder limpiar ciertas partes que tiene que investigar esta comisión y que en este caso de los blancos también era relevante saber si es que Camilo Catrianca era o no era un blanco a lo menos en el informe de CIPER donde está el informe expuesto totalmente Camilo Catrianca era un blanco entonces y a mí me parece sorpresivo de que el general a pesar de que entre en una fecha a hacerse cargo del mando no tenga esa información preferiría saber una respuesta de no puedo entregar esa información más que no la tengo porque me parece preocupante que no la tenga pero quisiera despejar eso de que hay un prejuicio sobre la institución pero con esa misma información que yo solicitaba es que se permiten aclarar ciertos puntos que son relevantes por la historia reciente del actual de carabinero en relación a la población mapuche eso presidente gracias ¿unico más? ¿diputado Rackpet? yo creo que en la región de Araucanía quisiera que se precisara algo y con todo respeto a través de este presidente al diputado Crispi yo creo que aquí se ha hecho una afirmación muy grave cuando se dice que se quiere atacar a la población mapuche la población mapuche existe en todo el país y creo yo que si pudiera precisar algún segmento con eso yo quedo satisfecho pero cuando se dice en general atacar a la población mapuche yo creo que hoy día para hacer una precisión respecto del tema nada más que por eso diputado Molina en esa misma línea aclarar y ser un poquito más específico el tema de huracán hay que recordar que también ahí había casos de los cuales teníamos el tema de bomba no solamente involucraba en este caso digamos el tema en la región de la Araucanía efectivamente puede tener digamos a través suyo presidente el diputado Crispi su inquietud o en definitiva preocupación de que no se sepa si realmente era una persona investigada efectivamente la región de la Araucanía y en esa zona no solamente las personas que se investigan en la causa muchas veces que tiene que ver con justamente los hechos de violencia que siguen acaeciendo en nuestra región prácticamente ya todos los días hay involucrado principalmente personas de origen mapuche pero también no mapuche también extranjero y uno cuando tiene la oportunidad de conocer también cierto estando en funciones ejecutivas claramente también se hace y efectivamente hay una exposición donde uno recibe información no al detalle de inteligencia pero sí de personas que efectivamente han estado imputadas en muchos casos que se repiten si uno mira hoy día la situación aquí hay personas que han estado por distintos hechos imputados algunos han estado condenados algunos han estado efectivamente han cumplido ciertas penas otros no han estado imputados en muchos casos y en prácticamente ninguno tampoco han tenido claro muchas veces han tenido prisiones preventivas a veces un poco largas y quizás esos son temas que claramente se debieran corregir pero ese tipo de temas se ve en la Araucanía y esa es una realidad pero insisto también igual como dice a través suyo presidente el diputado Ratge esto es un grupo probablemente un grupo y que siempre lo hemos escuchado de personas que efectivamente no son más allá siempre se habla de 100 personas de 50 personas 100 personas que están en manos claro de conocimiento de las policías y que insisto se repiten y aquí hay no solamente causas de reivindicación sino que están mezclados con drogas están mezclados con robos están mezclados con una serie de hechos delictuales también y por lo tanto insisto en el caso Huracán también se mezcló con el tema de bombas también se mezcló con el tema de cierta instalación de sistemas en celulares de los propios generales y también instalación de esos sistemas en los celulares de la familia propiamente tal de la expresidenta entonces un tema que involucró mucho más allá de lo que significa una causa como la que estamos hablando bastante más delicado que curiosamente uno se preguntaría pucha que más encima el jefe de la inteligencia que teníamos como país que había sido cierto el jefe de inteligencia que en ese minuto era el director general de Carabineros cayó en esta trampa supuestamente cierto de colocar estos sistemas que prácticamente eran inoficiosos que no existían o que no nos servían entonces uno dice bueno ¿en qué manos estábamos hace un año atrás de ese minuto donde él era director de Carabineros si él era director de inteligencia y él entonces estaba colocándose esos sistemas a la propia Presidenta de la República eso sí que era preocupante claramente ahora yo agradezco general que esté y que podamos conocer el detalle y efectivamente me parece me parece digamos que la palabra blanco son de las cosas que claramente independiente digamos de que son personas de interés a uno claro le parece sobre todo en el contexto de lo que nosotros estamos hoy día investigando un poco duro entendiendo que efectivamente aquí pueden haber personas que claramente estén usando pistolas que estén usando armamento y que en alguna medida también sean delitos bastante duros terroristas que se merecen claramente que ojalá se actúe lo más rápido posible pero uno no puede generalizar y la palabra blanco generaliza y probablemente que hay personas que también no merecen ser un blanco eso muchas gracias general yo quiero agradecerle su presencia quiero decirle sin embargo que me quedo con una sensación muy extraña respecto al al rol y la continuidad de la acción de inteligencia carabineros de Chile me me parece tan extraño digamos que no se maneje la información que está en sí prestar los medios está disponible y que la institución no maneje estos datos porque justamente uno de los el motivo de mi pregunta original si usted prefería que esto fuese una sesión secreta una sesión abierta apuntaba que si habían datos sensibles que pudieran aportarse se aportaran con la rigurosidad y con la delicadeza que esos datos pudieran ser pero y entiendo también que la pregunta del diputado Crispi apunta a la taxonomía porque usted dice que tiene clasificación de personas de interés de organizaciones sociales narcotráfico terrorismo claro y yo entiendo que esta es una categoría especial del tema que estamos hablando que esta comisión está tratando es un tema bastante particular así es que como le digo yo quiero decirles la sensación que yo me quedo que es una sensación extraña porque como le digo generamos la oportunidad para que esto tuviera la discreción ¿cierto? y si fuese necesario que hubiese sido secreta también lo hubiese sido para que hubiésemos tenido más antecedentes en relación a este punto que para nosotros es relevante es relevante como comisión investigadora así que ¿algo más? genial le agradezco su presencia gracias un minuto para el cambio de le agradezco Agradecemos, Conesima, su presencia. Tengo entendido usted en la vocera de la Red de Defensa de la Infancia, Walmapu, señora Onésima Riquelme Lienqueo. Y que ustedes están vinculados, obviamente como el nombre lo dice, a la defensa de los niños de Walmapu. Esta comisión y todo el país ha tenido información acerca de quiebre vital, como se dice, ¿cierto?, que tuvo el adolescente que acompañaba a Camilo Catrillanca el día de su muerte, o su asesinato. Ahora, ¿ustedes han tenido contacto con este adolescente o han tenido alguna forma de acercarse a los hechos con él? Y derivado de él, ¿en qué ámbito ustedes están trabajando en esta materia en la región de la Araucanía o en otras regiones de Chile en lo que ustedes hacen respecto a la protección de adolescentes y niños, ¿cierto?, que están en esta condición que es bajo lo que es la relación o el conflicto del Estado con el pueblo mapuche. ¿Vamos a dejar además a algunos diputados que quieran hacer? ¿Lo vamos a escuchar primero? ¿Lo escuchamos primero? ¿Quieres poner primero? ¿Quieres poner primero? Exponga entonces. Ahí adelante. ¿Sí? ¿Qué hizo? Me parece. ¿Está prendido, no? Ahí está. Y ahí se escucha, ¿cierto? Bueno, yo soy la vocera de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Me llamo Nessy Malianqueo. Pertenezco al territorio de Nueva Imperial. Vivo en la región de la Araucanía. Soy educadora de profesión hace más de 10 años. Trabajo con niños y con niñas de la región de la Araucanía hace ya aproximadamente 10 años en el área de la educación y en los procesos de defensa. Llevamos alrededor de 4 años trabajando en protección y defensa de la infancia mapuche que se ha visto principalmente violentada por la violencia policial que se ejerce en el territorio. De acuerdo a la cantidad de niños con los que trabaja la red, son más de 100 los niños que están dentro de... bajo el trabajo que nosotros realizamos, que tiene que ver con un proceso de reparación tanto en lo psicológico y también apoyo en el área judicial en sus procesos que han sido vulnerados en sus derechos, principalmente en torno a las vulneraciones que se han presentado en las policías, por parte de las policías y principalmente por parte de carabineros de Chile. Sí, en el caso de MPC, que es el joven de 15 años que acompañaba a Camilo Catrillanca, sí, tenemos un trabajo con él. Trabajamos... Nosotros somos una organización que trabaja desde el territorio como organización mapuche. Y trabajando desde el territorio, trabajamos con el sentido de la comunidad y en sentido también de nuestra cultura y nuestra conmovisión. Por ende, el trabajo se hace desde el territorio y se hacen los procesos de reparación que nosotros creemos que es una palabra bastante lejana porque no se puede ejercer reparación psicológica o reparación del trauma en espacios que están militarizados donde la presencia policial y la violencia es constante y sistemática. Pregunta. Diputado Zafirio. Diputada Gers. Diputado Meyano. Gracias, presidente. Yo quiero agradecerle a nuestra invitada que haya accedido a participar en esta comisión. Hay dos temas que no necesito que me los explique a mí pero me gustaría que los pudiera verbalizar. Yo creo que ni siquiera para la comisión sino que para el país. Hay un discurso muy reiterativo en el sentido de que cuando se producen situaciones de conflicto entre comunidades mapuches y la policía de alguna forma, entre comillas, no es mi afirmación pero es muy frecuente en los medios, se utiliza prácticamente como escudos a los niños mapuches. Quisiera que pudiera contextualizar o exponernos la razón por la que niños participan de estas acciones. Y lo segundo y último es cuáles son los daños más severos que se puede prever con ciertos grados de certeza se producen en los niños cuando presencian o incluso son víctimas de delitos cometidos por la fuerza pública en allanamientos, en detenciones masivas o en cualquier otra acción en la que participe la policía. Diputada Gertz. Gracias, presidente. A través suyo, saludar a la educadora de Nueva Imperial, la señora Onésima, por estar acá y poder entregarnos antecedentes que ilustran a esta comisión. Con ese objeto, con el objeto de tener información aquí en esta comisión y que hay constancia en las actas de esta comisión, yo quisiera preguntarle cuál es la visión que tiene usted respecto al conflicto intercultural en la Araucanía, en primer lugar. En segundo lugar, qué opinión tiene respecto a la relación existente hoy entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Y en tercer y último lugar, cómo cree que impacta un hecho como el asesinato de Camilo Catrillanca por parte del Estado en la relación de este y el pueblo mapuche. Gracias, presidente. ¿Una otra pregunta? Diputada Anullado. Marimar y la bien, Onésima. En el rol que ha tenido tanto de vocera en la red de la infancia de niños, niñas y adolescentes, al mismo tiempo como formadora de conocer a los niños desde la edad más pequeña y también aquellos que pertenecen hasta la adolescencia. Quisiera preguntar de qué manera esos niños, las familias han sentido que se han vulnerado sus derechos. ¿Pudiera, de alguna u otra manera, explicar qué es lo que ha sucedido con la invasión, la militarización en el territorio mapuche y también cuál ha sido la actuación que ha tenido el Estado y que ha tenido actualmente el gobierno cuando ha señalado que los niños tienen que estar primero y por lo tanto, ¿de qué manera considera usted como... ¿de qué manera considera usted como vocera y que ha trabajado con los niños y que de alguna u otra forma han desarrollado desarrollado un trabajo cercano a ello? ¿Cómo considera que si los niños mapuche, sobre todo del Gualmapu, están primero como señala el actual gobierno? ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacerle una pregunta. Nosotros tenemos acá una discusión de hace un tiempo, es un poco una convicción, pero quería pedirle su opinión en relación a aquello. Probablemente si en esta ocasión fue Camilo Catrillanca la persona que muere, pero nosotros hemos visto que hay una acción permanente del Estado de larga data que es la que determina finalmente la muerte el 14 de noviembre de la muerte de Camilo Catrillanca. Entonces, quería pedirle si usted comparte ese juicio o tiene un juicio distinto en relación a aquello, que es un acto, es un hecho puntual. Hay tanto que son las preguntas que tengo. ¿Sí? Sí. Sí, porque no son muchas preguntas. Sí. Voy a responder al diputado primeramente sobre la forma en la cual se ve la participación de niños y niñas dentro de acciones que son enmarcadas tanto por la militarización que se genera en la Araucanía, en Gualmapu principalmente, lo que es todo el territorio mapuche y cómo también se ejerce cuando los niños y las niñas son parte de procesos políticos, sociales y culturales de nuestro pueblo. En torno a eso, muchas de las referencias que se han dado han sido súper basadas en lo básico, en decir que, primeramente, y tienen poco parecido también a los discursos que se daban en dictadura, que eran que las personas colocaban a las personas de o a los niños y mujeres como carne de cañón, para de esta forma poder presuadir o evadir la violencia policial. Nosotros como mapuche y los niños y las niñas y adolescentes mapuches son doblemente garantes de derechos, tanto por parte de la Convención de Derechos de Infancia como también por el Convenio 169 de la OIT, el cual establece directamente que los niños y las niñas indígenas tienen derecho a la participación tanto social, política y cultural en torno a sus familias y sus comunidades. Por ende, como en base a nuestra cultura, la participación de nosotros, de los niños y de las familias en conjunto en espacios que son pacíficos como una manifestación, una marcha pacífica o un encuentro que se den en espacios públicos son totalmente basados en nuestro contexto cultural. Desde ahí también está dentro del Convenio 169 ese derecho explícito que tienen los niños y las niñas mapuches. En torno a las situaciones de allanamiento que se dan dentro de las comunidades no podemos pedir que no estén los niños y carabineros a entrar a las 3, 4 de la mañana dentro de sus casas. Lamentablemente no hay una zona de aviso donde nos dicen que coloquemos a nuestros niños en zonas de seguridad o zonas alejadas de los allanamientos o de las bombas lagrimógenas. Los ataques que han sido reiterativos y son reiterativos hace más de 20 años por lo menos, los ataques que se han hecho a escuelas o sectores públicos o sectores llamados de socorro que son parte de la Convención de Derechos de Infancia que define espacios de socorro como hospitales o establecimientos educacionales han sido víctimas de ataques también de carabineros de fuerzas especiales en este caso con bombas lagrimógenas en el caso por ejemplo del ataque con lagrimógenas en la escuela de Temucoicuy que tenía niños de educación inicial. Es un espacio basado para la educación de pre básica por ende había niños y estaba establecido que hubieran niños en el lugar. En ese caso fuerzas especiales en base a los protocolos de infancia debería haber priorizado haber identificado que era una zona de socorro y era una zona en la cual estaban niños y niñas presentes porque estaban en un horario de clase. No eran situaciones que eran aisladas o que estaban en un horario fuera de lo establecido educacionalmente como también dentro de sus hogares. Los procesos los mayores procesos de violencia que se han registrado dentro del territorio han sido dentro de las comunidades y las comunidades tienen una alta presencia tanto de adultos mayores como mujeres niños y niñas siendo los hombres los que salen a otros lugares a trabajar y principalmente en esos espacios son los niños y las niñas los que están presentes. Por ende la palabra de colocar a los niños de carne de cañón es una palabra que al final nos hace sentir de cierta forma que la responsabilidad de la violencia es propia. Es como si nosotros fuéramos capaces de llegar y colocar a nuestros niños para que nuestros niños reciban balines balas como han sido en casos reiterados en los cuales bebés de 5 meses han sido atacados por perdigones de goma identificándose y con disparos que son a corta distancia a 7 metros por ende una persona logra a 7 metros identificar que es un menor que es un niño a quien está disparando. Eso respecto a la posición que se da en torno a la utilización de niños y de niñas. Bueno, también en torno a eso y por tanto por lo que decía el general anteriormente el ejerce después del 28 de diciembre el 2 de marzo el día 4 de marzo se va a conocer en el diario oficial el protocolo de carabineros en torno al orden y la seguridad la ejecución que debe dar y dentro de eso ellos tienen cuatro principios que tienen que tener que es el de bueno, principalmente los principios que ellos siempre vulneran y que pasan a llevar son el de necesidad que implica que no es necesario tener efectuar la violencia hasta un último recurso y lo vimos por ejemplo en la marcha que se efectúa el 20 de mayo en la cual nosotros presenciamos y como red tuvimos que sacar a los niños a una zona de seguridad que tampoco fue permitida y que carabineros no cerró las puertas por ejemplo para colocar a los niños en un lugar que fuera de seguridad que en este caso era el hospital regional de Temuco y ahí también hay uno que es de proporcionalidad que es también el que se da en el caso del joven que acompañaba a Camilo Catrillanca que es identificar que la persona que está siendo atacada es un menor y que no es necesario ejercer el nivel de violencia que se ejerció en ambos casos respecto a las preguntas que me hacía la diputada en el marco de las situaciones de violencia que se han dado en el territorio son sistemáticas y vienen desde hace muchos años la violencia que se vive en los territorios no solamente es una violencia física sino que también existe una violencia psicológica y una violencia que nosotros le llamamos una violencia silenciada que son por ejemplo los procesos de violencia que viven los niños y las niñas en torno a la discriminación y el racismo que se ejecuta en esa zona sería una mentira decir que no existen acciones que son racistas en contra de nosotros como pueblo no es lo mismo defender a un niño que no es mapuche que a un niño mapuche y la justicia no es la misma con un niño que ha sido baleado por carabinero a un niño que haya sido atacado y que no haya sido mapuche y que viva en un sector alto de Santiago o una condición social distinta por ende nosotros sí creemos que existe una discriminación y racismo por el hecho de que son niños que son de sectores vulnerables y que a eso se condiciona también que son niños mapuche e incluso algunos hijos de dirigentes o de líderes que se destacan en la defensa de la tierra o la defensa del territorio desde ahí son muchos los casos de violencia que se han vivido y casos tan graves como por ejemplo el control de identidad que está en discusión ahora en la baja de la edad pero que en la Araucanía los controles de identidad a menores son constantes tanto en ingreso de las escuelas como en la escuela de Arcilla donde se entra carabineros entra y toma detenidos dando por desconocimiento a los padres detenciones extendidas de cuatro a cinco horas donde los padres ni las personas mayores tienen acceso a saber dónde están sus hijos y eso es ilegal y va fuera de los protocolos claramente y pasa a llevar la convención de derechos de infancia y es una vulneración grave a su desarrollo como niños y niñas también existen situaciones en las cuales tanto el instituto de derecho humano ha generado recursos como también la defensoría penal mapuche en este caso otro tipo de defensoría y nosotros apoyados también de la red por la defensa de la infancia en los cuales existen niños que han sido bajo control de carabineros control de identidad que se han declarado ilegítimos que han sido ilegales en el desnudamiento de niños y tocaciones a niños menores de 12 años los cuales venían saliendo de la escuela y siendo acusados verbalmente de que los iban a cargar como por ejemplo con el consumo y porte de drogas esa situación no son situaciones que no son reales son situaciones que se están llevando a cabo que tienen querellas y que tienen recursos puestos y que han sido acogidos por la corte de apelaciones entonces por ende no estamos diciendo nada que no esté realmente comprobado que las situaciones son así recordar que no solamente está la muerte el asesinato de Camilo Catrianca que se destaca como un joven a los 14 años como líder mapuche dentro de la escuela de Ercilla y como defensor también entonces por ende si era un blanco hace mucho tiempo y claramente hay niños que están siendo identificados como líderes y que claramente están pasando el mismo peligro que el día de mañana puedan ser un Camilo Catrianca un Matías Catrileo o un Alex Limón más que van a ser asesinados por procesos o por una bala perdida o un accidente como dice carabineros de Chile que han sido las situaciones en la Araucanía no tan solo y aquí yo hago una diferenciación y yo creo que ustedes también lo conocen Chile tiene muchas recomendaciones internacionales en torno a los protocolos que se han llevado y a la violencia que han llevado las policías por ende la policía de investigación es adecuado su protocolo entre un allanamiento es muy distinto un allanamiento de policía de investigación que se ajusta al protocolo de infancia como a los protocolos que ejerce carabineros de Chile los cuales todavía a pesar de la operación huracán a pesar del caso de Camilo siguen sucediendo y siguen siendo reiterativos entonces tampoco hay una visión de aprendizaje ni tampoco de una responsabilidad de querer hacer un cambio sobre esta acción y dentro de eso son muchas preguntas voy a tratar de como mezclarla esto tratar de dar una respuesta única todos estos casos de violencia que se viven tanto desde el asesinato de Alex Lemun hace 16 años quien muere con un disparo en la frente también por una bala por un carabinero han pasado 16 años y desde esos 16 años llevándose incluso a la Comisión Interamericana de Derecho Humano no se ha ejecutado ningún tipo de cambio y los casos en los cuales se han colocado recursos de amparo y se han llevado a denuncias solamente estamos hablando de los que se han denunciado son alrededor de 135 casos los cuales han sido principales niños de meses de edad a menores de 17 años recordamos que en el año 2017 en el año 2016 un joven de 17 años recibe a quemarropa un disparo con más de 180 perdigones en su espalda y este joven el día de hoy vive con la mayoría de esos perdigones de su cuerpo trayendo afectaciones para toda su vida pero donde tampoco existió una culpabilidad por parte de ese carabinero que disparó y que se comprobó que en realidad no fue un accidente y se hace una condena mínima de 541 días donde tampoco cumple una condena bajo un residuo efectivo dentro de la cárcel sino que preventiva domiciliaria que sería como no castigarlo desde todos los casos que se han vivido que van desde el asesinato desde procesos de tortura vejaciones violaciones reiterativas sus derechos tanto psicológicos como emocionales y físicos no hemos tenido jamás algún culpable o alguna persona que esté pagando en prisión efectiva el daño ejecutado a un niño y a una niña y yo ahí también me pregunto y les pregunto a ustedes que son las personas que legislan si en realidad cuando se llama a este proceso de decir que los niños y las niñas son primero que es parte de la campaña electoral que levanta este gobierno esos niños y esas niñas primero a nosotros nos gustaría saber quiénes son quiénes son esos niños porque claramente los niños y las niñas mapuches no son los primeros y claramente los niños y las niñas mapuches no tienen la misma igualdad de derechos como deberían tenerlo y como dice la constitución que todos los niños y las niñas son iguales y que es deber del Estado protegerlos y defenderlos eso a Marco así como a texto en general también creemos directamente que el conflicto mapuche y el conflicto porque es un mal llamado conflicto mapuche tiene claramente intereses políticos y económicos aquí el interés económico es que existe una riqueza tanto en recursos naturales en nuestra zona que claramente van en defensa de nuestro pueblo nuestra cosmovisión a nosotros nos dice que en la naturaleza en el agua en el río y en los bosques está nuestra espiritualidad como también se cuidan las catedrales para las personas que son católicas o iglesias como las personas que manejan otro tipo de religiones para nosotros como pueblo como pueblo mapuche nuestra espiritualidad está dentro de la naturaleza cuáles son los intereses económicos los proyectos extractivistas que están dentro como principalmente la presencia de forestales que tiene sin acceso al agua a muchas comunidades no son las mínimas son muchas las comunidades y escuelas que se han tenido que cerrar porque no hay agua dentro de los territorios donde la tierra se devasta y donde claramente llegan otros proyectos como la hidroeléctrica que devastan territorios y recuerden que también los niños tienen ese derecho el derecho a vivir en un espacio libre de contaminación por ende también ese derecho vulnerado también por el Estado chileno hay un interés que es económico y que pasa por lo político porque claramente hay una defensa hacia ese tipo de personas pero no claramente hacia quienes viven en las comunidades o quienes son los niños y las niñas que son en este caso mapuche y que son de los sectores rurales muy bien ¿algún comentario? diputado Rácter ¿quién más? gracias su presidente saludar a a nuestra invitada yo entiendo perfectamente y tomando la consulta que hizo mi colega René Zafirio entiendo perfectamente que los niños deben ser parte de los procesos sociales y políticos y deben también entenderlos desde dentro pero también entiendo que la participación de ellos debe darse dentro de un contexto que finalmente no los coloque en riesgo ni por las condiciones climáticas ni por una situación de enfrentamiento o desorden que se pueda generar producto de esta marcha o de esta actividad que se está desarrollando y por qué lo digo porque yo fui gobernador de la provincia de Mayé con el año 2010 y tuve bastante cooperación con las comunidades en aquel momento y podemos llegar a mucho entendimiento y hasta el día de hoy estoy agradecido por ello pero hay una cosa que me llamó la atención y aquí va la consulta en algún momento se hizo una marcha en un día de lluvia y de viento terrible donde participaron mujeres y niños entiendo que a lo mejor las condiciones climáticas en ese momento se desconocían pero al momento de llegar la gobernación yo les invité a pasar porque vi que los niños estaban sufriendo mojados y con riesgo de que se enfermaran y no quisieron pasar entonces la pregunta es ¿tú estás de acuerdo con que finalmente esa manifestación que se hizo significaba tan potente que no se accediera a una petición a una invitación del gobernador que era pasar a conversar adentro para evitar que los niños siguieran sufriendo bajo la lluvia el diputado Molina era intendente en esa época y trae los detalles respecto a ese tema y estuvieron ahí media hora bajo la lluvia y yo bueno dialogué con ellos pero creo que era más apropiado ingresar al edificio y no estar exponiendo a los niños ese tipo de cosas ¿estás de acuerdo con que se siga con ese criterio o debió haberse ingresado con los niños para evitarlo y no exponerlo a una situación de salud que claramente nadie pretende con los niños gracias su presidente muchas gracias diputado respecto a su pregunta usted estuvo en Temuco nosotros vivimos en una zona del sur estamos aclimatados pero estamos en el sur estamos en una zona aclimatada no somos de Arica donde no tengamos las condiciones pertinentes como para poder estar o no bajo lluvia tampoco podemos pedir a las personas que han sido vulneradas en sus derechos y que mantienen espacios de desconfianza que confíen en quien los golpea o en quienes los atacan o de cierta forma en quienes estén alrededor colocar la situación de como que se expone a los niños al refirio sería una responsabilidad porque al final Chile en Chile en sí tiene graves problemas con la niñez en Chile y no pueden decir que solamente pasa con el pueblo mapuche o sea el Estado chileno no se ha hecho cargo por ejemplo de la situación que viven los niños de Cename o los niños que viven en poblaciones o los niños que viven en condición de calle si tuviéramos el criterio que usted tiene en este momento claramente quizás muchos niños no estarían en condición de calle y estarían viviendo por ejemplo en este momento con estos fríos y con esta lluvia en un espacio de orfanato yo no puedo responder a lo que digan las comunidades porque nos colocan en una situación de ser buenos o malos como que la decisión hubiera sido buena o mala o sea yo creo directamente que uno debe preservar el cuidado y protección de sus hijos y cuando el cuidado y protección de tus hijos está dentro del contexto y está con la familia y no está en un lugar donde yo no me siento confiable yo prefiero mantener a mi hijo al lado mío bueno no 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 alguno sí exacto es que no corresponde tampoco que establezcamos un diálogo ahí de algo preciso ¿cierto? sí ¿alguna otra intervención? pregunta le agradecemos su presentación sí ¿querías agregar algo? sí a mí me gustaría decir esto último a mí me toca mucho y yo soy de las personas que conversan mucho con los niños que viven la vulneración nosotros les preguntamos muchas veces qué es lo que ellos quieren y una de las cosas que ellos quieren es primeramente que quieren es jugar tranquilos y poder caminar e incluso darle la espalda a un carabinero porque sin tener miedo que te vayan a disparar detrás creo que cuando se habla de las responsabilidades políticas claramente hay una responsabilidad política en torno a la militarización del Hualmapu y a las vulneraciones de derechos de infancia porque no se han hecho cargo en ninguno de los casos de ninguna de las niñas menos se van a hacer cargo de las niñas mapuches eso principalmente y llamar a que en realidad cuando se hable desde la niñez y cuando se hable no se segregue quién es el niño o de dónde viene ese niño los niños viven distintos procesos las vulneraciones son graves existen los tratos en los cuales se llevan tanto la violencia física como la violencia psicológica es persistente lo podemos ver en las situaciones de Camilo Catrillanca como joven que desde muy pequeño fue hostigado en este caso el joven que acompañaba tiene una depresión está en un proceso que le va a costar mucho es muy difícil ponerse al lado y ver a una persona que murió y que lo asesinaron y que claramente él también podría haber sido asesinado porque si hubiera habido otra bala hubieran sido dos los muertos un niño y un joven eso considerar en que tengan esa como visión desde aquí no se está hablando de cualquier cosa se está hablando de la niñez y esa niñez necesita ser defendida y necesita ser protegida es parte de la responsabilidad del Estado chileno eso gracias 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 le agradezco mucho quisiera tomar un acuerdo pedirles a la comisión nos quedan tres sesiones en el mes de junio de esta cierto es el 3 el 10 y el 17 propongo que invitemos al señor ministro del interior don Andrés Chávez para el 17 y que le avicemos con antelación por la por el nivel de ocupación que tiene el ministro cierto para que se programe a tiempo para no invitarlo cierto para que quede considerado que le invitemos el 10 que es la semana intermedia que el 3 perdón el 10 el 10 sí es que yo estoy haciendo una propuesta el día el ministro sí por la antelación por programar todos los elementos cierto el 10 que el día 3 invitemos a las personas que no han asistido que mencionamos delante si citemos a los oficiales que es el director de la ANA exacto ahí estoy me estoy refiriendo hay una solicitud de invitar a un fiscal ¿hay acuerdo que invitemos a un fiscal una invitación? ¿qué fiscal sería? sería tener esa fiscal tener esa fiscal nacional o lo que yo creo cierto ¿sí? sí mejor ¿sí? ¿acuerdo? ¿acuerdo? listo tenéis el acuerdo diputada Jerez ¿cómo piden? ¿en qué fecha? ahí fijamos la fecha porque estamos quiero hacer una propuesta finalmente ¿sí? es invitar a la cónyuge al sargento Alarcón que tengo entendido que va a ser cubierto con medio la cónyuge del diputado del sargento del sargento Alarcón ¿sí? que fue quien dispare ¿sí? ¿existe acuerdo en aquello? ¿sí? muy bien tendría que ser en la misma ocasión donde el 10 ¿cierto? porque estoy que la propuesta final que tiene es que el 17 que es el último día antes de entregar revisáramos el independiente que nuestro asesor y todo comenzáramos a elaborar el documento final el 17 lo 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 sancionáramos tenemos 15 días de prórroga después de sí sí en forma automática eso sí desde la última si se sanamos el 17 y la comisión termina el 25 pero la prórroga desde la última sesión se libera dentro de plazos ya por si la necesitáramos exacto porque ayer se hizo un análisis de las comisiones y yo quiero además saludar a esta comisión y felicidad que ha tenido una asistencia y una puntualidad bastante destacada y quisiera que esperásemos ¿cierto? que ahí no privilegiaron claro solo comieron de entrada los diputados exacto entonces y el 17 en principio que el 17 según el programa revisáramos el documento preliminarmente el documento de cierre ¿sí? el documento el documento la idea el borrador para avanzar para avanzar el borrador del draft ¿cierto? para avanzar a un documento consensuado y ahí ver los puntos y la idea es tener un solo informe ¿no? no como he visto comisiones que tienen dos informes que me parece que esa es la no comisión la idea es tener un solo informe pero que vamos a hacer esfuerzo pero se puede poner la discrepancia en el informe de MAP obviamente ¿sí diputado Raffer? sí a ver no me quedó claro a la cónyuge de qué persona van a el que le disparó no sé como dice como dice mi diputado René Zafir porque no invitará a la ciudad no sé qué puede aportar no sé la diputada Gers hizo la propuesta ¿cómo? la diputada Gers hizo la propuesta la comisión aceptó lo invitamos y ella accederá finalmente si viene o no viene ¿cierto? tiene sus razones la diputada Gers ahí que tiene sus razones ya muy bien pero ¿estamos de acuerdo con ese timing? ¿sí? muy bien acordado entonces yo creo que el 17 antes el 17 después el documento de consenso vamos a demorar muy bien no habiendo nada más que tratar se levanta la sesión